¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestra tarde? ¿Qué tal vuestro día? ¿El mío? Una mierda. He estado pensando en hacer cositas, en... si me diese por ahí animarme a pagar el... Pero es que ahora mismo no me viene bien. Pagar el... el Xbox este pass para tener jueguitos, para jugar por aquí, aunque sea de vez en cuando, cosas random y así. No que sé. Hoy de repente he pensado, oye, sería divertido echarme un FIFA. Estaría divertido echarme un FIFA. Yo creo que sería divertido echarme un FIFA en directo. Yo creo que un FIFA sería divertido echarme un FIFA. Estampar el mando en algo. Supuestamente los jugadores de FIFA hacen eso, ¿no? Estampan cosas. Para la utilización de Fighting Paz. Lufro, eres muy pesado, amigo mío. Eres por lo menos así de pesado. Si una persona pesada está aquí, tú por lo menos eres así de pesado. A Lufro solo le importa el Fighting Paz. Cásate con el Fighting Paz. A mí también me gusta el Fighting Paz, pero que está en chino. Que a nadie le importa. Que está en chino. Suda la polla. Está en chino. ¿Y por qué no un FIFA en chino? Manolo Lama en chino, ¿eh? Vamos al Blazing. Sería un buen plan, la verdad. Como te levantas un viernes. Porque tiene que ser viernes para que seas feliz, ¿no? Bueno, te levantas incluso un sábado, me atrevería a decir. Te levantas un sábado y viene tu madre y te dice... ¿Está al café? Porque mi madre me llama café. ¡Ah, despierta, va! Que tienes que hacer el Phantom Castle. Qué fácil es hacerme feliz. ¿Quieres que te llegue a un juego que te va a gustar? A ver, sorpréndeme. ¿Qué es esto? Pokémon Shinobi. Beta 2. Descarga. Pastebin. Comienza tu aventura Pokémon en el universo de Naruto. Yo no sé cómo tomarme esto, la verdad. Eh, pues voy a descargar esto. Puedo estar gracioso, ¿eh? No sé cómo... No, no quería. ¡Vaya bronca de mi madre! ¡No! 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 Oye, ¿y este musicote? ¿Necesitas algo? Empezar. No necesito absolutamente nada. Soy una waifu. No, Juan, el chaval. ¿Cuál es tu nombre? Coño. No hay mayúsculas. No hay mayúsculas. Me duele, la verdad. ¿Eres que asesin? Por supuesto. Tu propia aventura está a punto de empezar. Oye, por fin no me han dado la tabarra, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guapo! Escúchame, qué guapo, ¿no? ¡Dios! Bienvenidos a la final de los exámenes chuling. Dios, ¿me puedo copiar? Desde tiempo remoto los sinobis han hecho pactos con criaturas de otro mundo. Me va a hacer que es una invocación. No sabían mucho las invocaciones de hace poco. Tras la cuarta guerra ninja, el velo entre nuestros mundos se rompió. Gracias al esfuerzo de todos, descubrimos que eran criaturas maravillosas llamadas Poké. No sé qué pensar. Es maravilloso esto, ¿no? El gimón es increíble. Algunos les gusta estar con nosotros mientras otros viven libres en el medio ambiente. Además, tiene una conexión especial con el chakra. Permitiendo de sus running jutsu. Estas criaturas cantan la fantasía de muchos. Como la de todos los participantes de este concurso. Los jóvenes que ni lo han dado todo este año. Muchos se han quedado en el camino. Otros fueron derrotados, pero ahora se decirá quién de los finalistas se convertirá en el mejor. Antes de empezar, me gustaría felicitar a los tres jóvenes que me acompañan en el palco por su grabación en la academia. Inoili, Kaseshin, Ikazu. Pero ellos tienen mayúscula en su nombre. ¿Yo por qué no puedo tener mayúscula en mi nombre? No entiendo nada. Mañana recibirán su primer Pokémon y convencerán su aventura ninja. Dios, qué guapo. O sea que acabamos de asesinar a otros ninjas y como premio nos van a dar Pokamion. Increíble, ¿no? Es como increíble. Qué guapo. Sí, si se me queda así. Si me quedo sin PP, si me quedo sin, yo qué sé. Si me quedo sin golpe aéreo, le meto un Rasen Shuriken y ya está. Correcto. Así es. La nieta del tercer Hokage. Mirai. Oye, que está guapo, ¿eh? En el lado derecho, la mejor alumna de su promoción. Shiroi. Ni puta idea de quién coño es, la verdad. Shiroi. Que empiece el combate. Infernape contra Código Cero, ¿eh? ¿Código Cero? O Silvali. Nunca, no me acuerdo, la verdad. Shiroi, eres mi mejor amiga, pero voy a darlo todo en este combate. Venía por la victoria. Que gane la mejor. Perfecto. ¡Lanzallamas! ¡Dios! Dios, increíble, ¿eh? Escúchame. Escúchame, está guapísimo. Al día siguiente. ¡Dios! Oye, está guapardo, ¿eh? Qué gracioso. Bueno, eso son las cosas. Tengo 3.000 pokédólares. Me gustaría saber qué tengo que hacer. ¡Misiones! En curso. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Va a ir en plan a misiones. ¡Qué chulo! Me gustaría saber cuáles son los controles, la verdad. Escúchame, qué guapo, ¿no? ¡Hola, casasín! Es una casera. Me pilla volviendo de la compra. O sea, no tengo... Aquí no tengo madre. Ah, genial, maravilloso. No, pero sí que tengo padre, ¿no? Me pregunto cuál escogerás. Está justo al lado de nuestra casa. Sí, ah, güey. ¡El profesor Sino! Increíble, ¿eh? ¡Señora! ¡Qué gusto verte! Recuerda que se acerca la fecha del pago de alquiler y se ha acabado la beca de la academia. ¡No! ¡Es mi vida real! ¡No! ¡Qué guapo, ¿eh? Siempre soñaba hacer un pacto de invocación. Con las Pokébolas era muy sencillo. Ni siquiera se necesita Chakra. Está guapísimo esto, ¿eh? No debería ir por aquí todavía. Escúchame, voy a tener que pelearme con Pain. Sería guapísimo, ¿eh? Desde la mansión Hokage se administra toda la aldea. Los Shinobis se encargan de llevar a cabo las acciones que dicta Hokage. Me puedo colar en cualquier casa de un ninja y no ser asesinado. Increíble. ¿Cómo? Para poder participar en los exámenes Chunin necesitas reunir ocho medallas de los clanes de Konoha. O sea, que los exámenes Chunin son la liga Pokémon. Esto es la academia ninja. ¿El profesor Sino? Sí. En la sala de profesores. Primera planta a la derecha. Dame mi Pokémon, hijo de puta. ¿Quién eres tú? ¡Pringado! A mí me digas que asesino. Estaba por ahí a buscarte. O sea, que te habías quedado pegado a las sábanas otra vez. Me muero de ganas por tener un Pokémon. Venga, venga. Inoili. Del clan Yamanaka. Menos chachara. Y más recoger nuestro Pokémon. Más escoger nuestro Pokémon. Todavía no sé cuál elegir. Yo lo tengo clarísimo. Nuestro vínculo será inquebrantable. ¿Sabes cuál vas a escoger? Mira Sino, qué guapo. ¡Olé! Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. Ya me están ignorando otra vez. Tú serás el primero. He analizado tu personalidad y tu chacra. Fertemente, cualquiera de estos tres sería una opción idónea. Entonces todo... Ya, son las Pokémon de Hisui. ¿Qué es esta mierda? Una serpiente blanca. ¡Ay, qué bonito! Me gusta mucho este. Este tipo fuego. El Dianuki es una mierda. Pero este está muy guapo. Este está muy guapo. Me quedo este. Un Dimper. ¿Quieres ponerle el mote? ¿Le puedo poner el mote? ¿Qué mote le pongo? Ah, sí. Usando el Shift. Era la... La mayúscula. ¿Cómo lo llamo? Tipo agua bicho. Estamos en el universo de Naruto. Vamos a poner... Vamos a poner... Suitón. Suitón. Y ya está. ¿Por qué nos echáis un combate? A ver. ¡Dios! ¡Qué guapo! No vale. Me enfrento a un Pokémon de tipo eléctrico. En primeras. ¡Pero sea cabrón! Que no tenga ataques de tipo eléctrico, ¿eh? Me enfado. Parece que no, parece que no. ¡Facilísimo! ¡Dios! ¿Se podrá jugar a esto con mando? Seguramente sí, ¿no? Tenga controles para mando. ¿Estén preparado para mando? Espero que sí. Pareció una pelea de Metapods. Pero tú eres gilipollas. Pero si... De Metapods nada. Si nos hemos matado a placajes y burbujas. Me parece correcto, ¿eh? Me parece bastante correcto. Un Sinks, ¿eh? Pero, hombre... Me lo acabo de reventar, tío. Me lo acabo de reventar. ¡Quiero más! ¡Dios! ¡Pero si Fletching está turbo roto! ¡Dios! Se atrapa Fletching. ¿Lo voy a matar? Seguramente sí, ¿no? No, perfecto. Pues nada, le metemos un Destructor. Si es que la comunidad de Naruto hace cosas muy chulas, por supuesto. Yo no sabía que esto existía, pero, joder, está muy guapo, ¿eh? No sé, lo veo guapísimo. Oye, un Fletching, ¿eh? Increíble. ¿Qué pasa, Shikamaru? ¡No! ¿Qué haces con Neji? A Gengar le gusta estar en este cementerio. ¡Hola! Ya os puedo llamar oficialmente Equipo 13. ¡Qué bonito, verdad! Yo soy Shikamaru y seré el líder de este equipo. ¡Oh! Como si no tuviese ya suficiente trabajo. El séptimo pensó que sería buena idea que liderara el equipo. ¡Qué fastidio! Sé que lo normal hubiese sido reuniros en la mansión del Hokage, pero os quiero transmitir algo antes. ¿Alguno de vosotros sabe lo que simboliza esta estatua? ¡Oh! La voluntad del fuego, ¿eh? Esa es Inoili. Veo que has estudiado. No, como el gilipollas de Kazu. Para el significado a defender al rey. Oye, pequeños pelos de punta, ¿eh? Con la musiquita de fondo. Es increíble, ¿eh? O sea, está muy guapo. ¿Sabía que me gustaban los juegos mentales? Me gustaba ver cómo frustraba intentando adivinar lo que quería decir. No os preocupéis. No quiero freírnos la cabeza con los acentijos. Su voluntad era defender a las personas de la aldea y las generaciones futuras que se encargarán de defender a Konoha. Espero que cada uno de vosotros encuentre un camino y una voluntad que proteger. Guapardo, ¿eh? Estamos en la misión Jokage en Konoha Norte. Os asignatéis vuestra misión allí. Bienvenido al hospital de Konoha. Aquí atendemos los problemas médicos que puedas tener. Si quieres guardar tu Pokémon Shizune se encargará de recuperar su salud. Vale, pero... Ah, vale. Shizune es la que está ahí. ¡Ay! Que está con un Grumpy. Detallazo, ¿eh? Es un Grumpy, ¿no? Sí, por supuesto. Es Shizune y eso es un Grumpy. Por tontón. Puta madre. Guapísimo, ¿eh? Desde que el Jesus es nuestro Jokage no hay guerra. Está guapísimo. Los ha evangelizado a todos. Es un crack. Escúchame. Es brutal esto, ¿eh? Es brutal. La semana pasada encontramos este Kuchu cerca de la aldea. Llevaba días sin comer. Posiblemente se haya perdido abandonado su entrenador. Cuando esté recuperado me gustaría llevarlo a la montaña helada. Está muy nervioso, ¿eh? Me Spurt tiene las pupilas extremadamente dilatadas. Oye, qué guapo. Parece un cubo de un recién nacido. Ludicolo parece estar muy deprimido. No, hombre, no. No puede estar deprimido un Ludicolo. Es un Pokémon full felicidad. ¡Hostias! Ya se ha colado alguien sin cita previa. ¡Eh! ¿Pero de qué coño vas? Me duele todo el cuerpo. No debería haber intentado luchar contra un Snorlax. Increíble. No conseguí entender la receta del médico y compré el medicamento equivocado. Me salieron salpullidos por todo el cuerpo. Los ninjas médicos nos encargamos de proteger la población de las enfermedades. Nuestra lucha no entiende de vida. Luchamos contra la muerte. Joder, que returbio un poco, ¿no? Ese Pokémon está sacando el Sharingan. El Mangekyo encima, ¿eh? No cualquier Sharingan. Shiroi. Es que este no sé quién es. Veo que ya tenéis todos un Pokémon. Porque Mirai sabía quién era, pero esta no sé de dónde sale. Estaban comentando tus amigos que el séptimo me ha ascendido por mis méritos. Pero me voy a tomar un año sabático. Necesito volver a encontrar mi camino y pasar tiempos solos con Gure. La derrota contra Mirai no lo espera. No lo esperaba, no sé. No os quiero entender más. Estáis deseando vuestra primera misión. Gure, ¿listo con nuestra aventura? Te vamos a echar de menos, Sniff. La opción es que te vea promete bien que combatirás con Janky y conmigo. Os deseo lo mejor. Renacuajo. Renacuajo tu madre. ¿Qué pasa? Si cabrón ¿cómo estamos? Aquí se coordinan todas nuestras operaciones. Conoja recibe peticiones de ayuda del País del Fuego y aparte misiones que organizamos el Hokage o yo. Os dejamos con Cecilia y os asignaré vuestra primera misión. Vale, lo que tú digas. Como Gerindra tiene ganado os voy a asignar con hoja centro como área de actuación. Confirma, ya iré superando misiones y de empleando vuestra fauna. Y no, y tu primera misión será buscar al mío perdido. ¡Eh! ¿Yo sé dónde está? Yo sé dónde está. Lleva los días sin volver a casa y no es propio de no irse tanto tiempo. Suerte. Cuenta con ello. Con las habilidades sensoriales de mi clan no voy a tardar mucho. Tu primera misión consiste en cuidar de los niños. Sus padres van a partir esta noche a la misión de rango A. Son muy pequeños para quedarse solos. Necesita alguien que pueda cuidarlos. ¿Cómo? Vamos para allá. Misión consiste en encontrar un joven que ando causando problemas con su rata. ¡Ah! Yo sé quién es. Yo sé quién es. Es un hijo de puta. Está usando el movimiento látigo contra ciudadanos y Pokémon. Suele andar por los callejones de con hoja centro. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? Voy para allá. Desde los Pokémon y yo en este mundo no podemos usar Jutsus que no consuman... Solo podemos usar Jutsus que no consuman mucho chakra. Por suerte este sigue funcionando. ¡Oh, no, que no, Jutsusus! ¡No! Se ha cochido. ¡Sushi! Está por aquí el hijo de perra. Ven aquí. Trozo de mierda. Habría sido un buen... Habría sido un buen detalle. Tu primera misión es acabar con tu clan. Y luego que te digan que no, que bromita, que bromita. A mí habría parecido un buen detalle, la verdad. Y mi repartir experiencia que no quiero entrenar a mis personajes, ¿eh? Porque el resto no ganan experiencia, ¿no? Parece que no. Uno se acostumbra rápido a lo bueno. Tu Pokémon se comporta diciendo el mío. Quizás lo estaban rabietando inconscientemente. Perdona, Rattata. Nada, hombre. Y aquí llega nuestra amiga. ¡No! Se lo va a cargar. Chucha que la pesta inseguridades. Joder, este... Es súper renubia esta señora, ¿eh? Nuestras misiones se han entrazado. Vaya desperdicio de recursos. Podría haberme encargado yo. Vamos, pequeña miau. Ya puedo volver a tu hogar. Sin arañar. Maravilloso. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Disculpe? ¿Hugo? ¿No es lo que vamos a haber cumplido vuestras misiones? Enhorabuena. Te envío la recompensa a este aparato activando todos los Pokémon. Con este aparato activados todos los Pokémon de tu equipo recibirán experiencia. ¡Ole! ¡Ole, ole! Y entiendo que lo puedes activar, ¿no? ¿Puedes pasarte por el Park Exenju? Vamos para allá. Nos acaba de llamar una señora llamada Chica. No puede ser. Está teniendo problemas para armar un Pokémon. Puedo acceder desde Colón Hasur. Recuerda que puedes ver el mapa de la aldea si haces zoom en el... No me acuerdo. No he visto que ponía. También me voy a seguir a todas las misiones que creo que podrás cumplir sin problema. No topemos, que no sé si... Vale. Nuevas misiones disponibles. Maravilloso. Tío, lo de la música me parece brutal. ¡Tengamos una batalla de flipar! ¡Dios! Tin, ton, ton, tin, tiro, orin... Por defecto, las animaciones de combate ya están aceleradas, lo cual está bien porque es uno de los problemas supongo de Pokémon en general que es muy lento y la verdad es que se agradece poder ir algo más rápido por lo menos. Se agradece ir un poco más rápido. Ay, no tengo... No tengo ningún ataque volador. Sab. Estoy tipo, vamos a el team no sé qué. No te preocupes, no te preocupes. Cambiaremos. Cambiaremos, cambiaremos. ¡Eso es un Palosan! ¡Qué guapo! No, Sandygast. Palosan es la evolución, ¿no? Vamos, Sandygast. Métete en el cubo para darte forma. ¿Te apuntas al botellón del fitness? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Eso es una Pokéball de otro color, ¿no? Es un intento de símbolo de con hoja, por cierto. Golpe roca. Ah, vale, claro. Son las amarillas de las EMTs. Cierto. Tuster. Chica. Correcto. A la vieja chica. Llevo toda mi vida viviendo entre los muros de con hoja. Ahora que el mundo está en paz, quiero explorarlo y ver todo lo que pueda. He venido aquí para hacer un pacto de invocación con un Pokémon, pero no entiendo estos cachimaches de última tecnología. Para hacer un pacto de esos, solo tengo que hablar de mi estar con una criatura y tirando una Pokéball. Está bien no entendido, allá voy. Maravilloso. O sea, solo he venido aquí a supervisar. Es un Sentret. Hola, bichillo. Adelante, Pokmall. No puede. ¡Ay! ¡Qué majo el Sentret! Se ha metido porque ha querido. ¡Qué majo! Así es, señora. Bien hecho. Ya puede ser usted una entrenadora Pokémon. Le pilla un poco vieja, pero bueno, tengo que poner el nombre y pues lo llamaré Torrijas. ¿Te gusta mi cabeza, Torrijas? ¡Ay, qué bonita la ilustración! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué gracioso! Oye, qué guapo está, ¿no? ¿Qué pasa, guapetón? ¿Pero tú lo tenías que cuidar de unos niños? ¿Pero has dejado a los niños sin cuidar? Se van a morir los niños esta noche. No se ha llegado la dimensión, pero con nuestro premio nos va a costar mucho resolverla. ¿Será divertido? Sí, por supuesto. O sea, ya que pudiéramos contar contigo. Yahoo, respuestas. ¿Qué dice Yankee? Vamos para allá. Un combate de calentamiento que era ni idea. Te voy a partir al medio, tío. ¡Chairo Kun! ¡Le ponen hombres a todo! ¡Qué guapo la música, tío! Oye, está muy currado esto, ¿eh? Está muy currado esto. Joder, tengo todos los Pokémon débiles al eléctrico. Realmente increíble. La verdad es que mi team building sí que deja bastante que desear. Pero bueno, si me vas a estar pegando mofletes estáticos siendo yo también eléctrico, lo tienes jodido. Parece que se ha dado cuenta. Sí, se ha dado cuenta. Oh, me mata. No quiero que me mate. Muchas gracias. ¡Dale, Poliwag! ¡Adelante! ¡Raf! ¡No! ¡Uy, Gnosis! ¡Qué rico! Viene bien, viene bien. El Poliwag viene bien. Nos vamos a los campos de cultivo. Hay que revisar la ruta 1 para llegar. Parece que están teniendo problemas con algún Pokémon salvaje. Yankee y yo nos adelantaremos para una información. Nos vemos ahí. Vamos para allá. ¡Ichiraku Ramen! ¿Quieres que tu Pokémon recuerde en algún movimiento? ¿En qué puedo llegar? Te me gustaría comprar algo. Un buen ramen. ¡Restaura 100 PS! Época de Boruto sin Boruto. Sí, es una continuación de Naruto pero sin Boruto. Oye. Está guapísimo, tío. Está muy guapo, eh. Está muy, muy guapo. Está muy, muy guapo, eh. Oye, muy chulo. De verdad. Muy, muy chulo. Pokémon Naruto. Posiblemente... Una de las mejores combinaciones que se puede hacer. Bastante guapo, la verdad. Muchas gracias por la compañía, gente. Un verdadero placer teneros por ahí. Estaba... Oye... Guapo... No, 그렇지. Si, sino... No, no. Gracias por ver el video.